de estos camiones como no oiga ya déjate de cosas Chumi damos el sombrero agradecemos hacemos reverencia ahí está amigos bienvenidos a otro video más de aquí de su amigo el Chumi de Autoshop oigan pues siempre buscándoles vehículos de trabajo también familiares y un poco de todo ya saben información por ahí tengo un video muy interesante sobre las verificaciones pero hoy mire traemos gorrito traemos la camisa de Woody y vean nada más que bonito este es un C6500 del 2002 un camión plataforma que seguramente te puede servir así que pues yo te invito a que te quedes a ver este video conmigo y bueno pues tú me digas que tal a lo mejor es el que andabas buscando tú, tu amigo, tu compadre o qué sé yo así que vamos a verlo amigos oigan pues les platico este ya saben que aquí con su amigo el Chumi de Autoshop van a estar encontrando este tipo de camiones por ahí tengo anteriormente unos refrigerados los invito a que vean el video tengo también este un camión de volteo en ese video en un video anterior muy bonito ese camión de volteo me encantó pero este oigan este parece que está recién salido de agencia la verdad esta persona lo dejó precioso y vale la pena y muy válido siempre me han gustado este tipo de vea usted no viene caliente no estos son como plastiquito pero el rin super pulido vea ustedes unas llantas vea Yokohama el rin 22.5 y vea allá al fondo parte del chasis super pintadito super arreglado esta tolva nueva se ve que esto es nuevo oiga y huele su aroma a recién pintadito muy bonito detallado y es muy válido y me encanta seguramente aquí ha de ir la batería si porque aquí veo cables si seguramente ahí están las dos baterías que lleva y vea los escalones super cómodos aquí está que te mencionaba un C6500 de Chevrolet 2002 plataforma para los materiales para las vigas este no sé infinidad de cosas que tú puedas trabajar con este camión allá en la parte baja vemos parte de su mofle véanlo usted me voy a agachar ya sabe que aquí el amigo Chumi mire le muestra todo a detalle hasta allá hasta el fondo sale bueno y mire vea usted ni modo que no diga que está bien pintadito como se refleja ahí y mire eh que tal ahí está oiga estas bases para meter los hinchos no y este estos materiales la estructura super rígida super guerrera me encanta no hay mucho más que verle a estos camiones ahorita te voy a aparecer hasta el latito las libras de su diferencial motor algunos detalles extras que tú necesites saber te comento que sus llantas mira velas véalas usted compruebe qué bonitas están y qué tal el rim vea cómo se ve ahí el amigo Chumi saludos sí o no míralo 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 quitamos el sombrero agradecemos hacemos reverencia ahí está oiga pues me encanta este camión de trabajo para todas aquellas personas que tienen un negocio que necesitan algo de esto pues ahí está a detalle vea su plataforma 100% funcionable para que le ayude y adicional trae este tirón y la bola super reforzado vean la parte de adentro recuerda que eso es lo bonito de conmigo de ver los videos del amigo Chumi que aprecia más detalles que simplemente una fotografía y de cualquier manera en el teléfono que te aparece vas a tener oportunidad de que te manden más fotografías pedir más información sobre documentos sobre placas detalles que ya son muy personales entre el comprador y el vendedor ay me cansé acá atrás también trae llanta 22 mire ahí dice 10R22.5 bonitas nuevecita la llanta y no haya falla y la plataforma véala usted ahí está pues que más quiere saber a detalle esta caja de herramienta déjame ver si puedo abrirla porque acá ha seguido que quiero abrir yo cosas que desconozco como se hace el movimiento termino machucándome los dedos entonces la neta no sé no sé cómo se abre esto pues como que me hace falta ver más box como que me hace falta ver más box mi chumi como que ya te hace falta ya entrarle más a esos detalles pero bueno tanque para el diésel que tal acá tenemos pues aquí no lleva nada por la parte de abajo simplemente nada más para abrir ahorita te voy a mostrar el interior rápido práctico y sencillo para que tú lo veas a detalle me encantó me encantó me encantó pues ahí está bonito no sé qué motor trae vamos a verlo te invito a que lo veas al junto conmigo vamos a darle un detallito ahí a verlo vénganse ahí está ah mire nada más ese motor guerrero un caterpila luego inconfundibles los motores yo crean como que ya estoy empezando a reconocer un poquito más este tipo de vehículos la verdad me encanta muchísimo verlos y bueno pues ahí está todo a detalle lo que usted quiera saber mire bien limpiecito para que usted vea que no tiene ninguna fuga de aceite o cualquier otra cosa voy a caminar directamente hasta acá no le voy a cortar para que usted vea a detalle plásticos del filtro de aire el anticongelante muy limpio ese es de los whippers acá es del anticongelante y bueno pues ahí está como usted quería verlos quiere escucharlo quiere que lo enciendan qué tal te parece qué tal con eso para que escuchen que sí que sí funciona porque luego ya dicen ay ya deje de andar viendo fotos por allá de aquel lado ahora quiere ver parte del interior cómo no mire vámonos viendo estándar qué tal oigan bien característico ah está al lado la cabina trae recondicionado verdad este señor venía además de que andaba transportando pingüinos súper súper fría que está la cabina lo cual pues nos indica que sí funciona y está muy agradable qué bueno porque sabe que acá no de este lado la verdad a veces me toca ver los superadores de estos camiones miren cómo no oiga ya déjate de cosas chumi es que me da me da emoción porque pobrecitos operadores la verdad que a veces no tienen aire acondicionado y es súper complicado para ellos el calor lo estresante lo que van cargando entonces un vehículo de esos que tenga aire acondicionado pues vale la pena no me gustó no sé qué opinan ustedes ahí trae sus frenos pues bueno detalles que que ahí que ahí pueden ver ustedes y pues qué mal les digo esto sistema no sé qué sea esto realmente si tú sabes déjamelo en los comentarios y bueno pues ahí está no hay mucho más que verle a este ay el claxon a este le faltan unos pinches cortos perdón dije pinches no 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 a este le faltan unas cornetas ya saben de las de acá pero oigan pues genial vidrios manuales recordando que es un vehículo de trabajo pues qué les digo pues ahí está este bonito camión para todos ustedes amigos yo lo grabé en Guadalajara para todas aquellas personas que de pronto se preguntan oye mi Chumi y de dónde es dónde lo grabaste o qué onda pues ahí está seguramente les va a gustar este tipo de vehículos yo sé voy a procurar más seguido estarles mostrando ustedes este tipo de detalles yo me despido yo soy su amigo el Chumi y nos vemos en un próximo video hasta luego chau 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 ¡Gracias!